Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Teamfight Tactics Seguramente muchos de vosotros me conozcáis porque normalmente, siempre que cojo un juego Intento hacer contenido super didáctico, intento exprimirlo y explotarlo al máximo E intento encontrarle todos los intrínsecos a dicho juego Y busco pues de hacer cosas un poquito indiferentes a las que se suelen ver por dentro del metagame Ahora vamos a intentar, o al menos lo que estoy intentando bastante durante los streamings Que aprovecho para recordaros que estoy todas las noches a partir de las 10 de la noche En Twitch, vale, tenéis el enlace en la descripción, alright Aprovecho para deciros el hecho de que vamos a estar, durante estos días he estado mucho Intentando composiciones relativamente potentes Es decir, intentar encontrar una composición suficientemente buena con cada uno de los diferentes orígenes Orígenes y clases que tenemos dentro del juego Hoy voy a traeros, o voy a intentar hacer una con nobles, vale Porque si que es cierto que últimamente están funcionando algunas realmente potentes Por ejemplo, cambia formas, combinado con demonios me está gustando muchísimo Build de imperiales también me está pareciendo brutal Build de sources está rota, es decir, tiene una cosa que está rota actualmente Los yordels también están muy fuertes Los asesinos también Y todo el mundo ha olvidado un poquitín a los nobles Y con razón, los nobles sinceramente son una clase que ahora mismo Desde mi punto de vista, un origen, está realmente mal Pero quería en este vídeo traeros una composición de nobles Que desde mi punto de vista es la mejor que podríamos jugar actualmente Os voy a explicar un poquitín cómo funciona dicha composición de nobles Os voy a explicar cuáles son los carries, qué es lo que tenemos que proteger Cuáles son los objetos que deberíamos jugar Cómo enfrentarnos a diferentes composiciones Las debilidades, las fortalezas Y vamos a ver un poquitín todo sobre esta build de nobles que os voy a explicar hoy Vamos a ver un poquitín el tema del esto Y voy a traeros una diapositiva que he montado para que veamos un poquitín todo cómo funciona Muy bien, pues aquí tenemos la mini imagen esta que he montado, vale Para hacer el tema de las diapositivas y tal que iré trayendo supongo al canal Lo traeré un poquitín con este formato, a veces implementaré también objetos y demás Tengo un poco la de esta montada Vale, vamos a echarlo un poquitín Normalmente os traeré siempre builds de nueve personajes, vale ¿Por qué? Porque normalmente no vamos a llegar a tener a los nueve Pero por si acaso llegáramos vamos a ir haciendo diferentes transiciones Para intentar llegar hasta este punto La base de esta build, obviamente, van a ser los nobles Que son las seis primeras fichas que vemos Vayne, Garen, Fiora, Lucia, Leona y Kale, vale Entonces como veis ahí tenemos apuntado que tendremos seis nobles ¿Cómo conseguimos los cuatro glaciales? Si os dais cuenta, únicamente tenemos tres Es muy importante desde mi punto de vista que en esta build Hagamos a un personaje glacial Es decir, Vayne como glacial con el buffo de Rangers me parece buenísima Y Vayne desde mi punto de vista debería ser glacial para esta composición Es decir, os recomiendo fuertemente que le pongáis un mazo de lado a Vayne Aparte de luego un par de ítems más Como podría ser, por ejemplo, una Hinzo o incluso podría ser un cañón Por otro lado podemos tener uno de los dos carries Es decir, podemos jugar con Vayne como carry Que es realmente interesante por el daño pasivo que puedo hacer Va a conseguir pasar a través de muchos campeones Haciéndoles daño sin implementar daño mágico Y no implementar daño de críticos O por otro lado nuestro carry de lejos podría ser Ashi O incluso nuestro carry de lejos podría ser Kale Ahora veremos y os explicaré un poquitín más al respecto El problema que tienen en esta build, vale Después vemos que tenemos un par de caballeros Que serían tanto Sejuani como Garen Tenemos dos cazadores de seis Me he equivocado ahí, es dos cazadores de cuatro Que tenemos a Vayne y tenemos a Ashi Y dos de dos protectores, vale El hecho de tener a Leona y tener a Braum en una misma zona Hace que Leona, por el hecho de ser noble, funcione muy bien con Braum Y ya sabemos que la protección de los protectores es realmente interesante Vale, por lo tanto, la build principal deberían ser los seis nobles y Braum Que eso serían los siete Y luego ponerle a Vayne glacial Y si podemos meter también a Ashi El último, la última ficha que deberíamos meter desde mi punto de vista sería Sejuani Porque depende de cómo incluso sería un pelín mejor que Ashi Pero Vayne tiene que ser nuestro carry dependiendo Si vamos a centrar a Vayne como nuestro carry para meter hostias Deberíamos jugar con Ashi para meterle también el buffo de ranged Si no, que él puede hacer muy bien la función de carry a través de la backline Porque la verdad es que Kyler me parece un personaje que funciona de lujo En esta build es casi el top, vale, casi la mejor ficha Problemas que tenemos en esta build, vale Vamos a mirar todo el tema de cuáles son nuestros carries, cuáles son nuestros tanques y demás Principalmente nuestros tanques deberían... Bueno, nuestros carries, como os he dicho, debe ser Vayne Si vamos a buscar daño directo Puede ser Kyler Si lo que estamos buscando es luchar contra ciertas composiciones que hagan mucho daño mágico y demás Subir una Kyler al 2, meterle un Sojin para que cargue muy rápido la ulti Meterle también una Ginzo para que vaya pegando más rápido y un cañón Por ejemplo, sería súper interesante para Kyler Si no, por otro lado Vayne tendríamos que meterle un martillo helado También deberíamos meterle una Ginzo y un cañón Seguramente para el hecho de que pegue desde lejos Y si no, por otro lado Ashi la buildearíamos igual que Kyler Con una Ginzo, con un Sojin y con un cañón helado principalmente Perdón, un cañón helado, con un cañón Para que pegue desde lejos y pueda esquivar tanto a los Yordles ¿Vale? El cañón es muy bueno porque actualmente hay muchos Yordles También funciona muy bien el tema de la Ginzo para que cada vez vaya pegando más rápido Y luego el Sojin para que vaya tirando ultis Que las ultis de Ashes son realmente interesantes Eso sería en cuanto a nuestro carry de daño físico Tenemos que tener un carry de daño físico El problema que tiene principal es esta build Que no tiene un carry de daño mágico Así que aquí tenemos nosotros que intentar crear un carry de daño mágico Porque como nuestros oponentes tengan mucha armadura Tengan mucha defensa y demás Que no se suele jugar demasiado Pero tenemos que intentar salir con un carry de daño mágico ¿Y cuál sería este carry de daño mágico? Garen, ¿vale? En esta build es muy importante que tengamos un Garen Que aguante, que sea un tanque de la hostia Véase que funcione con el bailarín Y también que funcione con la garra de dragón Y por otro lado debería jugar algún ítem como el Morelo El Morelo sería súper interesante Jugar un Garen con Morelo Con el bailarín espectral y con la garra Haría bastante, bastante daño Por otro lado podríamos jugar también En lugar de jugar el Morelo Jugar el... El sable pistola Y dependiendo también Si nuestros oponentes no tienen mucho daño por críticos No hay muchos que jueguen asesinos o ninguno Podemos obviar el bailarín Para jugar tanto con Morelo Como con el sable pistola Edstead Para que se vaya curando Garen Es muy importante tener al menos un bicho Dentro de nuestra composición Que haga daño mágico Porque a veces es realmente interesante Para poder lidiar contra ciertas composiciones El resto de fichas son absolutamente obviables Dentro de esta composición Sejuani es muy buena por su ulti Pero no necesita ítems Brown es muy malo como ficha Pero es glacial y es protector Tiene que entrar Leona su ulti es muy buena Pero necesita ítems Lo mismo que Lucian Y lo mismo que Fiora ¿De acuerdo? Por lo tanto nuestra centrada Dentro de estas composiciones es Garen como nuestro carry de AP De daño mágico por ulti Y luego tanto Vayne como Ashe Como KL Como nuestro carry de AD Tenemos que centrar todos los ítems En estos dos personajes Luego Siempre es cierto Que van saliendo otras composiciones Y otras posibilidades Pero en principio Eso sería lo básico Problemas Que tenemos con nobles Nobles Lo que hace es Que nosotros ganemos Una cantidad de armadura Que son 100 de armadura Y luego 35 de vida por golpe Es decir Estamos ganando un poquitín de robo de vida Y estamos ganando un montón de armadura Por lo tanto ¿Cuál es la principal debilidad De esta composición? El daño mágico Así que Si vemos que hay mucha gente Que funciona con daño mágico Tenemos que empezar a coger Garras de dragón Ese es un ítem muy importante Dentro de nobles Para poder aguantar Es más Si estamos jugando Contra nadie Que juegue a asesinos La Phantom Dancer No hace falta Que se la pongamos A nadie Ya que bloquearemos Muchísimo daño Con la cantidad de armadura Que tenemos Dentro de esta composición Por lo tanto Garra de dragón Va a ser muy importante Como objeto Y vamos a estar muy penalizados Contra builds Que funcionen de esta forma Que por desgracia Actualmente hay muchas Tanto salvajes Cambia formas Que hay actualmente Con Swain Y con Aurelion Le hace mucho daño A esta composición Yordles Le hace mucho daño A esta composición También Porque nos centramos Normalmente Nuestro daño AP Va a base de autoataques Tenemos que conseguir Coger cañones Para poder hacer daño A los Yordles Por lo tanto Hay una forma de contrarrestarlo Pero no es 100% directa Después también Nos hacen bastante daño Los asesinos Ya que los asesinos El daño Lo bloquea un poco La armadura Pero no En el porcentaje En el que nos gustaría Por lo tanto Los asesinos Nuevamente nos pueden Deletear bastante rápido Es una build Relativamente pobre Actualmente Los nobles No hay ningún tipo De misterio ahí Os lo he comentado Desde el principio No es la mejor build Para montar Pero Quería hoy traeros Este vídeo Ahora veremos una partida Este vídeo Para que veamos un poco Como poder lidiar Contra Las diferentes composiciones Que podemos encontrarnos Dentro de una partida Intentando ir a nobles Desde un principio Importante También comentaros Lo que os he dicho Un montón de veces Intentad No jugar A ir a una composición Desde el minuto Uno de la partida Eso es muy malo Lo mejor Es irse adaptando E ir cambiando Y modificando La build Para ir Pues cogiendo Las cosas Que sean interesantes Para cada momento De la partida Yo lo voy a hacer Desde un principio Para poder Enseñar ciertas sinergias Que me gustaría Enseñaros Y para que veamos Composiciones Pero lo que digo siempre Sobre todo En los vídeos Que vamos subiendo Dentro de Twitch Y además Lo que os comentaba antes Os recomiendo mucho Entrar en Twitch Ya no hace falta Que entréis en directo Si no podéis entrar En diferido Todos los streamings Que hago Se quedan resubidos En Twitch Y podéis verlos más tarde Allí cada día Hago unas 7 o 8 partidas Del juego Muy didácticas En las que explico Absolutamente Todo lo que hago Y allí podéis ver Como hago Las diferentes transiciones Como gestiono La economía del juego Y demás Pero hoy Vamos a centrarnos Con los nobles Vamos a ver una partida Y voy a intentar montar Esta build Tal como os la he montado Buscando Bueno como os la he contado Buscando Uno de estos 3 personajes Como Carrie De AD E intentando montar A Garen Como Carrie AP Vamos a ello Directamente Muy bien Pues aquí estamos Ya a puntito De darle con la partida Vamos a ver Si se nos da bien Vale Y si tenemos Un poquitín de suerte Lo bueno que tienen nobles Vale Que nos lo comentaba En la base inicial Del De la Explicación De este vídeo Es que los nobles Tienen algo Que es muy 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 bueno Y por eso hace que los nobles Sea una clase Que está en un tier Relativamente alto Y es que tienen un early Brutal Nobles al 3 Al principio de toda la partida Es impresionante Es muy 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 bueno Por desgracia Creo yo Que el potencial De los nobles al 6 No es Lo suficientemente alto Como para ser rentable Del todo Habría muchas fichas Sé que se beneficiaría Mucho de tener nobles Al 6 Por ejemplo Si terminamos la build Y en lugar de ir a hacer Glaciales Acabamos toda la build Y vamos a fichas Tochas Directamente a un Swain Por ejemplo Que hace muchísimo daño Mágico Se podría implementar En esta build Buscar alguna otra ficha Que fuera tocha Que hiciera mucho daño Por ejemplo Un Brand Estas fichas Recibirían bastante daño Cargarían rápido el mana Y normalmente Podrían conseguir tirar La ulti Antes de morir Sería realmente interesante Intentar una cosa así Pero por hoy Vamos a intentar La build Que os he comentado Con los glaciales Y puede ser que al final Pues mira Si se me gira un poco La castaña Pues pueda cogerme Ese segundo Mazo helado E intente hacerme Un Swain También glacial No sé Algunas cosillas Pueden salir Por ahí tenemos Un arquete Los arcos Son bastante Uh esa espátula Perfecto Esa primera espátula Para poder convertir Alguien ya en glacial Estará muy bien Y No Si me sale una segunda espátula Ya os digo Me busco un par de glaciales Y me quedo tan ancho Me hago el Swain Como mi carry AP Cambio a Garen Garen lo dejo como tanque Y me monto a Swain Como un carry AP Y fuera Que no estaría nada mal Si es cierto que Swain No combina con nada De lo que tenemos Dentro de esta build Pero como carry AP Si está bien protegido Es demoledor Es muy 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 bueno Y pillando el buffo de nobles Pues Swain sería Una bestia Impresionante La verdad es que no es una mala idea Lo he estado pensando ahora Mientras estaba cargando la partida Y tal Y he dicho Hombre Mira Ya tenemos para hacer a alguien glacial Empezamos bien Empezamos bien Solamente nos hace falta Sacarnos una Vayne y una Ashe Y ya tenemos ahí Dos Rangers glaciales Pegando hostias Muy guay Venga Vamos a empezar Sacamos aquí Tenemos ya a Vayne Y a Garen Por ahora no vamos a ponerle los ítems Vamos a esperar Garen tendremos Uy ahí hay uno que ha subido al Garen al 2 Garen tendremos que irlo equipando Ya con las cosas de daño mágico Como os comentaba La garra de dragón en Garen Muchas veces no es tampoco El 100% interesante Porque Garen mientras tira la ulti No recibe daño mágico Pero a veces es necesario Dependiendo también un poco De como veamos que va la partida A medida que avanza la partida Vamos a ir tomando decisiones Y voy a ir explicándoos un poquitín El por qué tomo ciertas decisiones Y en qué momento Es interesante pues Modificar ciertas estrategias Veamos El problema que tiene Vayne Es que es súper ítem dependiente Es decir Para llegar a ser útil Si no pega súper lento Y súper poco Así que si empieza con una Ginzo Es ideal No nos ha caído un solo ítem más Si se combina con un Ranger También es buenísima No nos sale la No nos sale la Fiora No nos sale ni a Fiora Ni el este ¿Cómo se llama? El El Luciano Que Luciano también lo necesitaremos Es decir Al final Todos los nobles que vamos cogiendo Los vamos a necesitar No nos ha caído el siguiente ítem Vamos a dejar por ahora a Darius Darius como Caballero de Erli Suele ser de los que más me gustan Como caballero de Erli Está muy bien A ver Si me tiran al menos Un ítem más Si me tiran dos Ya estoy muy contento Con uno Soy feliz Con dos Ya es ideal Pero uno Soy feliz Que yo creo que es lo normal Tres ítems Ahí está Yo con eso ya soy más que feliz Eh ya está Suficiente Si me tiraran otro Genial Pero por ahora suficiente Vale Entonces puedo hacer un glacial Mira ahí tenemos a Fiora Que era necesaria Vale Cuestión Podríamos subir ya de nivel Vale De esto de aquí no vamos a necesitar nada Al final de la partida Por lo tanto Podríamos subir ya de nivel Vamos a quitarnos por ahora Es que puedo subir a Nidali Subir a una Nidali No está nada mal Tristana Podemos quitarla Nos sacamos A los mordes Subimos de nivel Y metemos Nidali Vamos a asegurarnos Una racha de victorias Bastante fuerte Además No es una build Que dependa muchísimo De objetos Ya os he dicho Necesitamos Tener dos carries Que eso al final Tampoco es que tengamos Muchos objetos Por lo tanto Dentro de la zona De selección de ítems Tampoco va a ser Como 100% Importante Realizar primero La selección E ir a buscar Una racha de derrotas Para ello ¿Quién tiene el buffo? Hostia 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 Tú La cristana Tú LOL Un LOL Lo que solo tira críticos Pero esto le da Un 100% Al daño A los críticos Pero los está tirando Todos críticos Alright Tistana Hija de una hiena Tú A ver Vale Vayne va a ser glacial 100% No sé ponerle esto ya Para el tema de que pille Al menos vida Porque Yo tengo muy claro Que va a ser glacial Mira Y tenemos a Braum también Podría meter a Braum Y la hago ya glacial El problema está En que pegar muy rápido No pega Pero Algo es algo Pierde una nida A cambio de ganar un trite Que es el trite glacial Vale No está mal No está saliendo para subir ningún noble Lo bueno que tienen los nobles Es que hay muchos nobles Que son de tier 1 Entonces es relativamente fácil Sacarlos a nivel 2 Y no es excesivamente difícil Sacarlos a nivel 3 Este no tiene Uf Tiene al Ahí está ¿Quién ha pillado el bufo del noble? Ah Hostia La ha pillado el Braum Esto es buenísimo Si la ha pillado el Braum Y además Casain es el primero Al que le va a pegar Eso es muy guay Vale Así se pueden rodar Fijaros en lo lento Y lo flojo Que pega la vein O sea Ahí tiene el tema de congelar Pero no han congelado Ni una vez Si no me equivoco Esta es la primera vez Que lo congelan Puede ser Ahí está Esto lo vamos a ganar ya Fijaos en la lentitud Tío Es decir Si tuviera una guinzo Otro gallo cantaría un montón Espérate Espérate Que con la tontería Aún no lo mato Uf Perfecto Vale Vale Uy Los Braum Espérate Que lo subo ya Braum al 2 Buen tanque Es más Porque he estado Fior adelante Ahora que me doy cuenta Tenía que ir Garen delante Vale Braum Buen tanque Tiene bastante vida ¿Eh Braum? Fijaros 1250 1350 Tiene el doble de vida Que un Garen al 1 Braum es una ficha Realmente mala Pero La necesitamos Para combinar Con los nobles De De Leona Para combinarlo Con Leona Este tiene 2 asesinos ¿Vale? Seguramente se quita de en medio A Vayne Me va a dar igual Porque ya os digo Vayne al final No está haciendo apenas Nada de daño Es que pega súper lento A no ser que Es súper ítem dependiente Como la gran mayoría De carries Muchos carries Dependen de tener Ese ítem en el early Si no al final No hacen mucho Sebraum tira la ulti Garen Si tira la ulti También se carga Al kha'zix Está muy bien Vale Kha'zix No le puede devolver el daño La fiora Va a hacer la ulti Perfecto 4 de pasta Y no podemos Bueno Podría vender Nada pero me devuelven 5 Y tengo que vender a la fiora Que tampoco me interesa Okidoki Vamos a pensar Entonces Teniendo ya la Vayne Lo que me interesa Es ahora hacer un carry A de fuerte Por lo tanto Seguramente lo que voy a buscar Vaya a ser el arco Que ahora mismo No hay ni un solo arco Por lo tanto Podría pillarme Directamente a la Vayne Para subirla al 2 Pillarme a esta Vayne Para subirla al 2 Y además Meterle ya El tema del AP No estaría mal Por lo tanto Le faltaría solamente Encontrarme un arco Que a ver si lo sacamos Relativamente pronto Vale Tendría la Ginzo Y le faltaría El cañón A partir de De la siguiente ronda Deberíamos empezar Y a mirar Bueno a partir de ahora Deberíamos empezar Y a mirar Que es lo que está Haciendo la gente Para tenerlo todo Un poco controlado Es relativamente importante Saber más o menos A que va cada uno Por ahora este Noble es normal Este tiene una salida Ahí de vacío Tenía un Blitzcrank Que se ha vendido Vale Asesinos venían por aquí Por aquí Blade Masters Uh Demonios Hostia Los demonios molan Asesinos Vale No hay nada Que me preocupe mucho Quitando los asesinos Asesinos me da un poco Por culo La verdad Blade Masters No me preocupa demasiado Oh Pero este tiene que haber Una Vayne Tiene que haber una Vayne Con el este Se me da por saco Ola Ola Que tiene mejora roja Tú no me he dado cuenta El Shen Bu Bull El Shen ¿Lo habéis visto? Hostia Que bestia Pegando ahí Las hostias Del Blade Masters Cuando pillan Buffo de Blade Masters Tío son brutal Los Blade Masters Tengo algún día Bueno Seguro Porque estoy haciendo El tema de las Diferentes inercias Y demás Os traeré un día Los Blade Masters Porque Blade Masters Movan un montón Porque tienen la hoja De re arruinado Que puedes convertir A fichas En Blade Masters Imaginaros por ejemplo A Vayne Blade Masters Pegando tres veces Cada vez Es muy Muy interesante Y muy muy bueno Por eso hay cosillas Por ahí Que están bastante guay Que se tienen que explotar Vale Una lastima Hemos ganado dos Hemos perdido dos Nos quedamos en la media tabla Seguramente me tenga que vender A Nidalee Porque tengo que seguir Tengo que seguir manteniendo El tema de los De los estos De los glaciales Me dando también Al Darius Para Al menos Tener un pelín De presión En En el tema De la economía Y buscar A ver si hay suerte Y esos Esos golems Me sueltan Un Un arquete Estaría muy guay Ya os digo Uno de los carries Que más me gustan Para jugar con esta composición Es la Es la Kyle La Kyle me parece brutal LOL Hostia Este lo tiene todo al dos No va a tener mucha economía No obstante Me va a ganar la ronda Seguro Teniendo todo al dos Mira, mira, mira Como no para de crecer El este Ese Garen rodando Hace pupita Pero no, no Pero claro Vuelve a hacerlo grande Las Lulu La Lulu Y encima le falta Un Una espada Para pillarse El Sojin Vale Vein Hay que seguir intentando Pillar igualmente El tema de De Seguir pillando unidades Para intentar Subirlas al tres Ya os digo Las de nobles Nuevamente son bastante sencillas Y baratas De subir Es más Antes que usar esto Voy a meter aquí a Varus Porque así pillo el buffo De 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 Cazadores Que al menos pega un poquitín más rápido Y puede congelar más veces La Vayne Ni que no lo pille con mucha frecuencia Un poquitín puede hacer de pupita 35% de probabilidades De sacar el buffo Mira Ahí Varus lo ha pillado Si la Vayne lo pilla Congela Con mucha probabilidad Varus también lo ha vuelto a pillar Otra vez, tío No para de pillarlo, Varus Vayne lo tiene complicado Ahora lo ha pillado Vale No me va a tirar ni un ítem Venga, un arquito Tírame un arquito Señor golem Ni un ítem Tronco, he tenido mala suerte Salió solo Solamente me han caído Dos ítems en el early En los primeros esbirros Y ya está Ahí se ha parado Vale Segar A ver si lo puedo intentar subir de nivel Sería bastante importante Porque por ahora Lo tenemos muy bien Vamos a proteger un pelín más para atrás Por si entran asesinos Y aguantarlo Aquí como esta ficha Como el Varus No va a ser una ficha De las que voy a usar Al final de la partida Le voy a poner por ahora Ya la capa Negatron Porque sé que al final En la build final No lo voy a usar Así que por ahora Se lo dejo colocado Y luego cuando lo venda La recuperaré Otra vez este tronco Este va durete Pero no tiene nada De ingresos Y está yendo a Jordel Si os dais cuenta Por lo tanto aquí los cañones Van a ser súper importantes Tío que pesada de verdad La Lulu eh Si hubiera concentrado el daño La Lulu no podría tirar Varias ultis A ver suerte de los Rangers Tú eh Que están metiendo buenas hostias Pero aún así No tío Lo vuelvo a hacer grande Que pesado Tronco de verdad El Kasadin Con la Lulu eh Hostia tú Tenía una build asquerosísima De Erly Y le falta un Kasadin Para sacarlo al 3 Que seguramente Lo ha estado buscando Porque se ha gastado Toda la economía Vale Necesitamos a Lucian Y por ahora Podríamos pillarnos Incluso Es que el Draven Es muy guay Draven es una ficha Muy guay Que siempre cabe ¿No? En una composición Por mucho que no sea El cuart Es decir De tener 3 A tener 6 nobles Pues prefiero ir metiendo A lo mejor un Lucian Hay un Lucian Un Draven En la composición Para que pegue Un poco más Vale Este tiene nobles todavía Uy Este tiene nobles Y la Ashen Este tiene A la que yo necesitaba Lo bueno está En que yo tengo glaciales Él también tiene Ah Él no tiene glaciales Porque no tiene No tiene alabén glacial Como yo Hostia Pero tiene alabén Con el buffo de nobles Espérate ¿Cuál de los míos Tiene el buffo de nobles? Ahora que pienso Oh Esa fiega tú Ha justo tirado LOL Tronco Pero se va a estar Media LOL ¿Quién tiene mi buffo de nobles? Ahora que hay pa' pienso ¿Que lo tiene el Varus? LOL Le ha caído al Varus Pues que mala suerte Que mala suerte Porque es al último Que le van a pegar Bu Vale No pasa nada Llegaremos antes A pillar aquí Podremos pillarnos el arco Bastante Con bastante seguridad Vale Vamos a aguantarlo Por ahora aquí Al final de esta ronda Seleccionaríamos ya Podría pillarme el arco Por fin Para empezar a chetar a Vayne Y a Vayne le faltarían Dos arcos más Necesito bastantes arcos En esta composición Una idea que podríamos hacer Es hacer una Vayne al 2 Y hacer otra Vayne al 2 Para al final Cambiarle los ítems Todos Vendernos una Vayne De las que tenemos al 2 Para darle todos los ítems A Kyler Si es que al final Nos interesa más chetar a Kyler Kyler es muy buena opción Para chetar en el late game Muy muy buena opción Este aquí es el que iba a demonios Tiene 2 Con... ¡Uh! Y va también con los Blade Masters Tú ¿Os acordáis de ese Shen? Es un infierno ¿Eh ese Shen? Ese Shen es un infierno Bueno Y se queda ahí congelado Pero nada Es que ahora va a tirar la ulti Y ahí está Bueno Al menos lo... ¡Lol! Suerte tío Que la congelamos Es decir Ya empieza Ya empieza con el buffo De los Rangers Y... Mira el Varus Alright Vale Poquito a poco A ver Creo que hay uno que está FK Por tanto A ver si salen Un par de arcos Un arco ha salido Ahí tenemos una leona Pero la leona no nos interesa Y nos sirve para la build Pero no queremos cogerla Acordaos que siempre intentamos pillar Ah mira Si hay dos arcos Siempre intentamos pillar El ítem que más útil nos es ¿Va por el arco? Creo que va por el arco No Me he pillado hace hora Igualmente pillaría el arco Pero... Aquí me habría ganado uno más de oro Pero me daba miedo Que me quitaran los dos arcos No quería jugármela Vamos a ver Ya os digo La composición Al final de toda la partida Flojea muchísimo Flojea muchísimo Pero vamos a intentar Encontrar ítems específicos Para intentar ganar la partida Va Vale Lo dicho Tenemos el arco Vale Podríamos subir de nivel Pagando tres Rolls Que tampoco me acaba de interesar Voy a esperar No estamos mal de vida Estamos a 63 por el momento Así que lo tenemos guay Tenemos cuatro Cinco de las fichas Que necesitamos De las nueve Nos faltaría Leona Y Caile Para terminar todos los nobles Que puede ser que salgan No tenemos a Sejuani Por ahí también Que sería súper interesante Sacarla realmente pronto Y Ashe 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 para cambiarla Ya por el Varus Para empezar a tener Más probabilidad de congelación También estaría muy bien Hostia tío El Braum ha pillado No Hostia El Brand Tienen un Brand Tío Lo he dicho El Brand El tema del daño mágico En esta build El problema principal Es el daño mágico Si ese Brand Es que ahora vuelve a tirar La ulti Y es que me lo va a reventar Mira Uno Dos Tres Vuelve a saltar Este es el problema Tío De los magos Contra esta build Contra esta build Los magos son demoledores Pero bueno Podemos encontrar cosillas Para lidiar con ellos Vale Subamos de nivel Y vamos a meter Por Aaron Draven Vale Porque Pillaríamos igualmente Los nobles al cuatro Que hacen exactamente Lo mismo Que los nobles al tres Así que vamos a dejarlo por ahí No hay forma todavía De sacar a la Ashe Entonces podría quitarme Ya también aquí Al colega Parus Lo guay que tiene una Vayne Con cañón rápido Es que lo puedo dejar A una esquina Y no hace falta Que le ponga resistencia mágica Porque difícilmente le pegarán Ya que el resto de fichas Se moverán hacia adelante Además si vienen lobos ahora Que lobos Con que me tiran un par de ítems Yo ya estoy contento Tienen un par de asesinos Pues los asesinos Por ejemplo a Ashe Me dolerían bastante Ahí a Ashe A la Vayne Me duelen bastante Saltan atrás Pero para esto Está el buffo de Leona Con Brown Que tiene que salirme también Para que viene un poco De armadura De hecho si hay muchos asesinos Va a tocar entrar también Con Eh Con bailarines Vale Sigamos subiendo un poco de nivel Que necesitamos pillar el nivel rápido Para intentar sacar Cuanto antes A A nuestra amiga La Kaile Que es de tier 5 Y tendremos más posibilidad De sacar bichos de tier 4 Que ahí están Tanto Sejuani Como Leona Y también de tier 3 Que nos falta la Ashe Que no hay forma De sacar una más A ver Si los lobos se portan bien Y me tiran un par de ítems Estaría genial No hay muchos Yendo a daño mágico Que yo esté viendo Por lo tanto Por ahí ese ítem de Uepa Una Una espada Me sirve para casi nada Doble espada Se han tirado muchos ítems Pero pocos interesantes A ver Tengo aquí para hacer el morelo Os comentaba El morelo en Garen Y al final Lo mejor lo cambiamos Por un Swain Es muy bueno La cuestión es ¿Las espadas Para qué me servirían? Realmente para nada Realmente para nada Y ya prefiero Que tenga un cañón Porque había alguien Que tenía Jordels Por lo tanto Lo que puedo hacer Es con la doble espada Hacer el filo Hacer un filo Porque una sanguinaria Tampoco me sirve Para nadie casi Aunque bueno Con el buffo de nobles Una sanguinaria Tampoco estaría mal Para que con el poco daño Que reciben encima Se vayan curando Podríamos plantearlo Voy a meterle por ahora La espada a Draven Que estos dos Los voy a vender Ya os digo La espada no me interesa Para ningún ítem De los que estaba Planteando montar En la build Por lo tanto Lo podemos quitar Ahí esa lulu También se va para el pozo Hostia Ese Hostia Ese Veigar al 2 Puede meter muy buenas hostias Vale Lo tenemos Uh Varus Sorcerer Tú Uf Vaya hostia Metido Vale Seguimos subiendo El nivel Que me he empanado Ahí estamos Vale Otro brown No os interesa subirlo más Garen tener otro Subido También estaría muy bien Hostia Kindred la puedo coger Para ahora meterla Podría pillarla Para meterla ahora Para tener otro ranger Más que nada Por el hecho De que me están faltando Algunas fichas Y voy a intentar subir al 8 Vale Estamos a 43 de vida Todavía se puede Podemos llegar a subir Al 8 Antes de picuchillos Y a partir de esta Haría en el 8 Que a mi personalmente Me gusta mucho Intentar subir Y maximizar Cuanto antes Yo creo que a partir de ahí Podemos empezar a buscar Buah Ese Lul Es que este está al nivel 5 Pero ha ido a maximizar Ese shen Ha ido a maximizar Ese shen a muerte Si así se lo congelo Buah Pero es que no se lo congelo Vale Esa fiora afuera No se lo congelo A ver si se lo puedo matar Al menos Vale Muere Si 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 lo tenemos A este lo tenemos también Ha ido a pushear Muchísimo daño en el early Y seguramente Ya ha conseguido mucho daño Pero fijaros ahora Como poco a poco Van bajando Vale Le sacamos ventaja De dos fichas Por mucho que tuviera Una al nivel 3 No era tampoco tan potente No voy a intentar subir a Draven Ya os digo que no lo voy a jugar De ir por ahora hasta aquí Para hacer un poco el bulto Tengo otros carries Más interesantes Y no me ha salido todavía Ashe Que es el último ranged Que me falta Y lo cambiaría Perfectamente por Draven Sacaría a Draven Metería Ashe Tendría a los 4 rangers Que por desgracia No pueden combinarse bien Con los Con los nobles Pero Pues realmente Si se pueden combinar bien 4 rangers y nobles Son 9 fichas Realmente Se podría intentar Pero bueno Depende un poco De lo que salga Ahí tenemos el pesado Con el Brand Brand y elementalistas Hostia Hostia Que putada Al Garen Le están haciendo Le están haciendo bullying A ver Si Kinde tira la ulti Ahí estamos Kinde tirando la ulti Pero no aguanta Tío Porque los estos No están pillando el buffo Los Los rangers Que lástima Vale A 28 Todavía estamos bien de vida Me hacen falta Dos arcos más Hostia Hemos una Kaile Ahí ella ¿Hay algún arco? Si hay un arco ahí Si me pillan el arco Me voy a por la Kaile No Voy a por el arco Ya sabéis A priorizar ítems Me voy a por el arco La Kaile Me hubiera sido muy útil Porque Será luego difícil De sacar Pero Es que también me falta Leona todavía También me falta Leona todavía Y Kaile Con un cinturón De gigantes Que no le saco Nada interesante Con un cinturón De gigante A Kaile Creo que no hay Nada que le podría hacer Le podría hacer Glacial Hostia Glacial La Kaile También Entonces no haría Falta ese Juani Si me hago La Kaile Glacial Habría sido Un plan Sinceramente Vale Tenemos aquí otra Vayne al 2 Vamos a ir poniendo Un poco más de velocidad Ataque Y a esperar A esperar Que no nos queda Nada A ver si sacamos Al Ashe Estamos a 28 Va tocando Empezar a gastar Toda la pasta Va empezando Va empezando Tocar Hostia Lol Un Ashe Con doble Shogging Este A ver si Garen Si llega a rodar Lo puede petar Bastante Tema de Morelo En Garen Es muy bueno Está rodando Pero pégale a alguien Antes de acabar Hostia Olo olo Quería una Kaile Se también No había dado cuenta Venga a ver Si Quindet tira la ulti Ahí está La ulti Quindet no es mala ¿Quién tiene el buffo? ¡Oh! En serio Pau Mirad la ulti de Kaile Es que es muy buena La ulti de Kaile De verdad Guay Tiene su Kaile El buffo de los nobles ¡Wow! 16 Ya estamos tiritando Ya estamos tiritando A partir de aquí Ya No sé si arriesgarme Una ronda más No, no voy a arriesgar Una ronda más Voy a rolear Un pelín Si ya se me sube Un Garen al 3 Ahí está la Ashe Vale Espérate entonces Esto aquí fuera Gracial Claro Bueno, entonces Espérate entonces Entramos con otro glacial Con otro caballero Vale Esto ha cambiado un pelín Las cosas Lo puedo dejar entonces Ahora creo que así Por el momento Por el momento Nos faltaría Tres nobles A cambiar por tres A cambiar por dos Rangers Y por la Sejuani Pero por ahora Lo dejamos así Espero que lo tienen ahí Para adelante Bien, genial Vale Está guay Porque él tiene seis Asesinos Pero mientras mis bichos No tienen para adelante Mis carries Se van a quedar atrás Por lo tanto Esto es muy bueno Vale Vale Ronda de picuchillos Es que ahora es como Es como el plan No, ahora empezaría Muerte Hostia Hostia La leona El Swain Cuidado Lo que os decía antes El Swain Puede ser Mi tanque AP Aunque ahora tengo Cuatro glaciales Ah, el Swain Podría ser Mi tanque AP Al final de la partida Si es que llego Tengo que quitarme Los Rangers Relativamente pronto Y dejarme a Swain Meter a Leona Buah, espérate Lo haré ahora, eh Ahora con este cambio Meteré a Swain Y quitaré a Leona Vale Haremos Haremos una Un chanchullo por ahí Creo que es una muy buena idea Faltaría también Sacarme a la Kaylee Ya lo tengo, eh Me faltaría también un Lucian Que no sé si ya me ha salido Alguno Creo que no, eh Pero he estado bastante pendiente De pillar las fichas Que iba necesitando Los, no me cae Ni un solo ítem Ni un solo ítem En serio Ni un solo ítem Gracias Mira, figura A ver La idea es Tú fuera Tú fuera Entonces Tú entras Y tú entras Pero esto hay que recolocarlo La Vein Tiene que estar ahí La H que se quede dentro Eh, Swain Me interesa aquí delante La S aquí al lado Vale O bueno Me interesa un pelín más Garen aquí delante Que pille el este Pille el bufo Vale, entonces Roleemos Ashe Ah, no subo ninguno Tío, que lástima Mira, aquí tenía Para subir la Leona Tronco Ahí tenía Para subir a la Leona Ah, coño Pero Mira, ha subido Ah, bueno Entonces tengo que venderme Una de fuera ahora Mierda Eh Aquí le puedo poner Una sanguinaria Sinceramente Una sanguinaria Tendría que irle Directamente a la Ashe Supongo Muera ya con esto Puede ser que muera, eh Ahora que me doy cuenta Puede ser que muera Oh Al límite Vale Venga, va Leona afuera Tú para adentro Ey, mierda Que he hecho aquí Tú para adentro Vale, la Sejuani Entonces Eh, vamos a rolear Lo último que nos queda Si saco a la Kaile Tío Vale, la Ashe Que me faltaba Swain Vale, esto he dicho Que solo iba a poner A la Ashe A ver, también hay Otro de ataque A la Ashe mismo Vale Esa ulti de Sejuani Es mía, ¿no? Sí, ahí está Buah, este es el que tiene ya Buah Tronco, con una mejora roja Tú la Kaile Bueno, así creo que Este nos lo cargamos Hostia, me quedaba ya uno de vida, eh Tengo que cambiar ese Garen Creo que por el Por el Swain Swain, ya os digo Me mola mucho meterle Todo el tema del daño mágico La sensación de que es Una ficha buenísima Vale, nos hemos cargado a otro A ver, va Leona Leona Fiora Valus Glacial Tal Pam, pam Ok Entonces Vamos a rodear un pelín más No hay forma, eh Mira el Lucian que me falta Vale, entonces La idea es, creo Esto Esto para adentro No voy a subir a este Ni de coña Ya tengo a este subido Meto al Swain Tanto al Swain Sí que me interesa Que pille el buffo doble Ahora Y aquí me falta Vale, la ficha va a salir fuera Esto aquí a lo mejor Solo cambio y se lo pongo A la Kaile Cuando me salga ¡Lol! Hay uno que va con hechiceros No me he dado cuenta Buah Pues si uno va con hechiceros Me puede reventar, eh Me puede reventar No me he dado cuenta Buah, este me puede destrozar el alma Buah, me ha revent... Buah Sí, me va a reventar No me he dado cuenta, tío No he visto que había uno que iba con hechiceros GG ¡Ah! Bueno Quinta posición finalmente No creo que haya estado mal del todo Uy, no me sale aquí para el de esto Para la quinta posición Vale Lo que os comentaba A ver Hemos aguantado bastante bien Fijaros que quedaban 3 de 4, 23, 13 y 12 Nos faltaba encontrarnos a la Kaile Para terminar el bufo de nobles Es lo normal Normalmente en esta composición Que la última ficha Que sea Kaile Que normalmente es Kaile Sea difícil de encontrarla En este caso Lo que tendríamos que haber hecho Es cambiarnos a Kaile Por Sejuani Por mucho que Sejuani fuera de nivel 2 Pillábamos los nobles al máximo Y al menos Hubiéramos tenido un poquitín más de aguante Porque nuestro Swain Habría tenido también el bufo de nobles Y habría conseguido aguantar bastante más en la mesa Por desgracia Habríamos necesitado 9 fichas Para hacer eso Porque necesitábamos Los 6 nobles Teníamos también a Ashe Teníamos también a Braum Por lo tanto Tendríamos que seguramente Habernos quitado a Ashe Para quedarnos con Braum Al menos por el momento Dejar a Swain Para conseguir el daño mágico Pero había uno Que iba con Sorcerers Y tampoco es que Habíamos tenido muchos ítems Esta partida Si hubiéramos sacado Más capas de Negatron Habríamos podido lidiar Un poco más con él Me estoy dando cuenta Que había varios Que iba a Sorcerers Había visto uno Que iba a Asesinos Que no había dado cuenta Hasta el momento Este de aquí Va a Sorcerers Vale Este es el mismo El Frozen Loddy Ah no Hostia Hay dos Que iban a Sorcerers A la partida Ahí vamos a tener Realmente complicada Los hechiceros Nos iban a hacer muchísimo daño Bueno chicos Dejo el vídeo por aquí Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Esta ya os digo Que era una composición Realmente difícil para ganar Creo que actualmente Los nobles están En un tier Realmente bajo Para terminar la partida A ver si para el siguiente vídeo No a ver no Seguro que para el siguiente vídeo Os traeré una composición Con la que Intentaré ganar Porque va a ser directamente Mucho mejor Ya lo veréis Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Viendo este vídeo Y nos vemos muy pronto En el próximo Que vea bien chicos Chao